Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, el presidente Biden y altos funcionarios de la Casa Blanca afirmaron en varias ocasiones el año pasado que las compañías de exploración de petróleo y gas tenían miles de permisos de perforación sin utilizar. Sin embargo, el lunes, la administración reconoció que la cifra de 9.000 permisos no utilizados citada anteriormente era inexacta y que el número real era menos de 6.700. Según la Oficina de Administración de Tierras, la discrepancia en los informes se debió a la transición a una nueva base de datos en 2020. A pesar de esto, un funcionario de la administración de Biden destacó que las empresas petroleras obtuvieron ganancias récord en 2022 y que tienen miles de permisos de perforación aprobados pero sin usar, lo que sugiere que no hay obstáculos para aumentar la producción de petróleo. Cabe destacar que la Casa Blanca utilizó la cifra de 9.000 permisos en al menos 20 ocasiones distintas el año pasado para criticar a la industria y argumentar que no necesitaba arrendamientos adicionales para producir energía. Y con base en lo anterior mis amigos, nos tomamos las cosas en serio y elaboramos un reporte especial sobre el paisaje energético de los estados, unidos y la lucha por energías limpias en donde se espera que algunas regiones vean un aumento en la producción nacional, mientras que otras enfrentan un declive. Aunque los Estados Unidos son actualmente el mayor productor de petróleo y gas del mundo, la administración del presidente Biden ha anunciado un cambio hacia fuentes de energía limpia. La reforma de los procedimientos de arrendamiento, incluyendo un aumento en las tasas de regalías, ha reducido la cantidad de tierra disponible para la perforación por parte de la industria del petróleo y el gas. Aunque la producción general de petróleo y gas ha aumentado en la última década, el primer paso en el proceso de producción de petróleo se ha quedado atrás. La Oficina de Gestión de Tierras emitió solo 407 nuevos contratos de arrendamiento en 2021, la cifra más baja en las últimas dos décadas, y la cantidad de tierra disponible para la perforación está en su nivel más bajo en 20 años. Algunos demócratas abogan por aumentar la cantidad de tierra disponible para la producción de energía, para incluir fuentes de energía limpia como la solar y la eólica. Sin embargo, las políticas y regulaciones en regiones como Nueva Inglaterra están obstaculizando la emisión de permisos, para proyectos de gasoductos que transportarían gas natural. Esto ha resultado en problemas de inversión para las empresas privadas, que están generando ganancias para los accionistas. Según el Departamento de Energía, los Estados Unidos tienen suficiente petróleo y gas para satisfacer la demanda mundial hasta el 2050, pero la lucha por fuentes de energía limpia jugará un papel importante en la lucha contra el cambio climático. A medida que los Estados Unidos se trasladan hacia combustibles más limpios, aún habrá un mundo listo para consumir lo que produce, y no necesariamente es una situación de todo o nada. Con la producción de energía renovable en aumento, los Estados Unidos pueden producir tanto energía convencional como limpia para satisfacer las necesidades energéticas universales. Y tú dime, ¿qué opinas? Un abrazo para todos y que Dios los bendiga siempre a ti y familia.